Muy buenas tardes compañeros del estudio de todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Enlace Noticias, bueno Enlace con la comunidad, se trasladó hasta el barrio La Victoria. Estamos a tan solo un día de que se realice el gran festival del bollo en Barranca Bermeja, un evento cultural que se realiza durante varios años consecutivos en nuestro distrito, pero bueno para eso tenemos a una de las bolleras reconocidas en nuestro distrito y ella es Yasmín Vides y ella nos va a contar cómo es todo este tema de la elaboración y cómo da inicio a esta jornada porque me imagino que tiene que preparar muchos bollos señora Yasmín, hablemos de esa preparación. Muy buenos días, pues contenta de estar aquí con ustedes, este festival pues a nosotros nos llena de alegría, de todas maneras pues esperamos que todo Barranca Bermeja y nuestros municipios cercanos nos vengan a visitar, pues vamos a trabajar hoy variedades de bollo, en este caso tengo acá el bollito de mazorca, ¿listo? Este bollo de mazorca ¿cómo se prepara? El bollo de mazorca se prepara de la siguiente manera, se compra el maíz, ¿no? Ya desmenuzadito, se pasa al molino, después que ya esté molidito se le echa un puntico de sal, un puntico de azúcar y se disuelve con agua hervida. Señora Yasmín, algo muy importante también que resaltar y es estas hojas de mazorca, esto también ayuda al medio ambiente, miren que la señora Yasmín recolecta eso, que queda de la mazorca para poder empacar sus bollos. Sí, sí, es verdad porque de todas maneras no se usa la bolsa ni nada es la cuestión, sino con la misma hoja, con lo que, con la naturaleza que Dios nos da que es para trabajar lo que es la hoja de mazorca y la hoja de vijón, que es aquella que está allá, ahorita la mostramos, no necesitamos papeles ni nada de eso, solamente con el mismo empaque. Importante que resaltar, señora Yasmín, ¿esto le da un saborcito más rico al bollo? Sí, es que la hoja la que tiene el toque final, el toque, el sabor, sí señorita, así es. Vamos a empacar uno, señora Yasmín, yo quiero aprender a empacar bollo. ¿Quieres empacar? Sí señora, muchas personas en Barranca Bermeja no saben empacar aún un bollo, yo voy a aprender el día de hoy, enséñeme cómo... Pues, la forma siguiente es esta, poner dos hojitas, porque necesitamos dos hojitas, buscar dos hojitas bien buenas. Vamos a buscar. Yo como empaco hasta con retazos no le pare bola. Se debe abrir la hoja. Se debe abrir la hoja, ella cuando uno la abre con mucha fuerza, ella se revienta. Entonces tratar de que no se reviente, ponerla en esta posición, ¿sí ve? mire. Sí. Este es como un refuerzo. Y acá echamos la mezcla, mira, echamos la mezcla. Como la mezcla. Sí. ¿Y cómo se hace el proceso de cerrar? Mire, sencillo, dale vuelta, dale vuelta, taparlo, y ya, y tapar aquí la colita. Ya, está hecho. Y se está con poquito. Exacto. Y se ve delicioso, sin duda alguna, yo no me voy a quedar con las ganas de probar esta delicia. Por acá nos vamos con el esposo de la señora Yasmín. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Vamos a saludar a los televidentes de Enlace Noticias. ¿Qué se encuentra haciendo acá? Regáleme su nombre y ¿qué se encuentra haciendo acá el día de hoy? Picando el coco. ¿Picando el coco? Sí. Sí, estamos picando el coco, ¿para qué estamos haciendo esto? Para licuarlo, para hacer los bollos de coco. Delicioso, se ve muy rico ese coquito, ahorita me robó uno. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido aquí en la casa de la señora Yasmín. Ahora nos vamos por acá, también se encuentran haciendo como toda la mezcla de este bollo. Este es el molido del maíz blanco, o sea, el maíz trillado. Entonces se cocina en la noche, en la mañana ya reposado, se lava y se pasa al molino. Lástima que no podemos tomarla, porque ya hicimos ese trabajo. Y de ahí ese molido sale el bollo de coco, el bollo de queso y el bollo limpio de ese molido. Este molido, ¿el proceso es desde las horas de la noche? De la noche se lava y se cocina. Y en las horas de la mañana ya se saca y se lava y se pasa al molino y ya se procesa para cada sabor de bollo que necesitamos. En este caso está el coco, el de yuca y el de queso. Este es el bollo de yuca. Como le veníamos mencionando, tenemos el bollo de maíz, bollo de coco. Y en este caso el que ven en pantalla es el bollo de yuca. Ahí lo está revolviendo la señora Yasmín. Este es yuca molida con el queso y el coco. Se le echa el puntico de anís de engrano y se le echa el puntico de panela, porque debe llevar panela, y el de sal que no falta. Todo es como con el gusto, el tacto. Y huele, huele delicioso. Este es el de yuca. Este es el de yuca. Sí, este es el de yuca. Este que tenemos acá, este es el de coco. El de coco. Este es el de coco. Este la mezcla es más durita. Mira que tiene los colores similares. Sí, porque son hechos a base de panela. Sí. Este es pura panela. También lleva coco, queso, anís y panela. Este bollo. Pero este es hecho en maíz. Lo que habíamos hablado de maíz trillado. Maíz ya... Señora Yasmín, también queremos conocer esa historia que la caracteriza a usted como bollera. Me imagino que esto ya viene descendencia de sus familiares. ¿Quién le enseñó a hacer bollo, señora Yasmín? De mi familia, no. Mi mamá nunca hizo esto, pero la cuñada mía, o sea, la hermana de mi esposo, ella sí era bollera desde niña. De modista pasé a bollera, pero me siento feliz de tener este arte. Excelente. Y felicitaciones. Esperamos también que los barranqueños ese apoyo para el festival que se acerca. ¿Cuándo será este festival? ¿Cuándo se va a realizar en Barranca Bermeja? Y hagamos la invitación para que compren sus bollos, señora Yasmín. No, no, esto aquí está conocido, pero aquí en mi casa, diario yo hago bollo. Aquí esto es una empresa diaria, pero invitamos a todo Barranca Bermeja, municipio cercano, mejor dicho, todo Colombia. Véngase para acá, para el barrio La Victoria, el sábado. Mañana sábado, vengan con ese entusiasmo, con esas ganas, porque nosotros aquí los estamos esperando. Así es, a la invitación que hace una de las bolleras del barrio La Victoria para todos los barranqueños y sigan con más en estudio. Eso fue un informe de Dailin Vázquez, sigan con más en estudio. Hasta luego.